Queremos hablar de un tema muy importante porque se viene un gran evento. Estamos hablando de la segunda edición del Festival Gastronómico del Cordero. Y para más detalles queremos conversar con el Dr. Ever Peralta, vicepresidente de la Asociación de Ovejeros de Caguazú. Doctor, bienvenido a Pro Ganadería. Un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás? Doctor, ¿me escuchás? Creo que tenés el audio muteado. Si no me equivoco, si podrías activarlo, así ya arrancamos la conversación. Ahí, ¿qué tal? Ahí te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien, Katy. Como te decía, un placer siempre estar con ustedes. En este caso, para comentarles de este evento, el segundo evento gastronómico que estamos organizando como Asociación de Ovejeros de Caguazú. Bueno, queremos los detalles, doctor, porque ya el año pasado hablábamos de este mismo evento. Y bueno, ahora ya están nuevamente preparados, me imagino, para esta actividad que le faltan días nada más para llevarse a cabo. Bueno, así mismo es, Katy. Los detalles son este domingo 2 de julio, ¿verdad? Coincidiendo con el aniversario de la sujeción de Ovejeros de Caguazú, que ya cumple sus ocho años este domingo. Entonces, desde el año pasado, como bien decías, organizamos este evento de la comilona que le dimos en llamar Cordero Guazú, ¿verdad? Relacionado con nuestro departamento, con nuestra ciudad, que es Caguazú, ¿verdad? Y el año pasado fue tanto el éxito, tanto, tanto el éxito, que esta vez hasta inclusive te diría que ya ha pedido del público este evento que estamos organizando, ¿verdad? Bueno, vemos también ya en imágenes parte de los flyers que me compartías, también hay un video, mucha variedad gastronómica, todas a base de Cordero, por lo que vemos. Y hablamos un poco del menú, doctor, también para ya ir adelantándole a la gente qué es lo que va a poder encontrar ese día. Contanos cuáles son esos platos que van a preparar y a qué hora van a estar arrancando, por sobre todo. Sí, Katy, los diferentes menús, ¿verdad?, que vamos a tener, es partiendo del tradicional asado, ¿verdad?, que todos, la mayoría, conocen, ¿verdad? O sea, la parrilla también vamos a preparar a la cruz. Y después los otros platos no tan tradicionales, ¿verdad? El evento va a arrancar a las 9 de la mañana con lo que queremos servir como desayuno unos cuatro menús que son empanadas, sopa so'o, chipa so'o y un sándwich de milanesa de carne de Cordero, ¿verdad? Eso es lo que serviríamos en el transcurso de la mañana para posteriormente, posteriormente al mediodía, como para el almuerzo, preparar tallarín de Cordero, guiso de Cordero, lasaña, todo con carne de Cordero, ¿verdad?, acompañado de la sopa y de la chipa, de lo que la gente quiera, ¿verdad? Y después ya el tradicional asado, chorizo y el infaltable batiburrillo, ¿verdad? Esos son los 10 o 12 menús, más o menos, que vamos a estar teniendo el domingo. Un menú variadísimo, doctor. Tengo entendido que la actividad arranca a las 9 de la mañana y se va a extender más o menos hasta las 3 de la tarde, también dando la posibilidad a aquellos que de repente no estén en la zona a que puedan ir a visitar. Y por supuesto, si de por ahí no fueron en la edición pasada, también aprovechen y vayan un poquito a disfrutar de esto. Aprovechando este contacto, doctor, y teniendo en cuenta también el sector tan importante, hablamos de la ovino-cultura nacional, que sin dudas ha tenido un crecimiento sostenido y viene aumentando, mejorando y afianzándose cada día más en nuestro país. ¿Cómo están en ese sentido en Caguazú? Más teniendo en cuenta que van a preparar justamente diversos platos de cordero, una gran cantidad también destinada para este festival. Sí, Katy, dentro de ese contexto que hablabas del crecimiento de la ovino-cultura, que ya siendo un poquitito de historia, arrancó allá por el 2010, 2012. En ese sentido, a nivel país, estamos muy bien. ¿Por qué? Porque creció muchísimo el consumo de la carne. La demanda creció de forma sostenida a lo largo de estos 10 o 12 años que se empezó a ver a la ovino-cultura como un negocio a nivel país. Y nosotros, ahora mismo en Caguazú, es como si fuese que estamos aplazados en la materia. ¿Por qué? Porque nos falta carne. Para este evento estamos haciendo malabarismo para conseguir esa cantidad de ovinos que va a ser necesario para este evento. Porque en el evento anterior preparamos, creo que fueron 8 o 10 corderos que faenamos en aquel evento del año pasado. Y para este evento nos está costando conseguir 15 corderos, ¿verdad? Que es más o menos la cantidad aproximada que estimamos vamos a vender y negociar, ¿verdad? Entonces, como te decía, es como si fuese que estamos aplazados en ese sentido porque no acompañamos al 100% la demanda existente que hay, ¿verdad? Que viene ya ligado a un consumo masivo, ¿verdad? No solamente en días festivos como era tradicional anteriormente. Hoy el consumo es ya tradicional y no solamente los fines de semana, ¿verdad? Sino que forman parte de un plato tradicional entre semana, ¿verdad? Como te decía, los menús que ahí recién he visto, el estofado, el guiso, el tañarín, la empanada, la milanesa, un sangue milanesa que forman parte del plato tradicional ya hoy en día. Entiendo la situación, doctor, y aprovecho también para consultarte. ¿Todo lo recaudado durante este evento tiene alguna finalidad? ¿Va para la asociación o tiene algún motivo específico también ya en lista una vez que concluya? En realidad, en realidad, el objetivo principal, Katy, es difundir la carne. Si bien, si bien, si bien esto, como bien sabes, tiene un alto costo de organización y de preparación, ¿verdad? Solamente tiene el objetivo de recaudar fondos solamente para salvar esos costos, ¿verdad? El objetivo principal de este evento no es recaudar, es difundir la carne, que cada vez se conozca más la carne ovina, ¿verdad? Y como también te decía, los diferentes menús que uno puede preparar en su casa entre semanas, ¿verdad? Claro. Doctor, contanos un poquitito también ya para adelantarle a la gente, a los interesados. ¿Están definidos los costos que van a tener estos platos que van a poner a la venta? Están definidos, Katy, están definidos en base a un pequeño estudio de mercado que hicimos, ¿verdad? Con relación a una empanada que está a 5 mil guaraníes, una bien cargada, ¿verdad? Y salir a ese mismo precio, ¿verdad? Un plato de tallarín, por decirte, 15 mil guaraníes acompañado de un pedazo de mandioca o un pedazo de sopa soho, 15 mil guaraníes. Y los cortes de asado vamos a estar vendiendo por kilo al precio normal que uno compraría un domingo de una churraquería o de algún restaurante, ¿verdad? Precios así normales, ¿verdad? Excelente. Bueno, doctor, yo agradezco este contacto, todos atentos a lo que va a ser esta actividad el próximo 2 de julio, a partir de las 9 horas. Quiero invitarte para una próxima entrevista para hablar un poquito más y ahondar acerca de la producción y, por supuesto, más acerca también de la asociación, que ahora lo hicimos muy por encima, pero quiero hacer un próximo contacto contigo justamente para que me des más detalles de cómo van con el tema de producción y también este punto no menor que mencionaste acerca de la faltante que hay actualmente justamente para cumplir inclusive con esta actividad que van a estar llevando a cabo. Te agradezco de momento el tiempo, doctor, y volvemos a coordinar para un siguiente contacto. Que sea un éxito la actividad. Genial, Katy. Muchísimas gracias y, por supuesto, a la orden también para una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta la próxima.